Bien, siguiendo el cronograma de actividades, nos toca en el momento de la hora referirnos a la mesa redonda. El tema es psicoterapia conversa. Va a estar a cargo como moderador el doctor Oscar Ramos Rodoy y tenemos exponentes de lujo, profesores míos y profesores de muchos de ustedes aquí en psicoterapia gestal, está el doctor Francisco Vázquez, en análisis transaccional el doctor Rafael Puchaya Gómez, en psicoanálisis el doctor Juan Pazordá y en terapia familiar sintémica el doctor José Lina. Un lujo, verdaderamente. Espero que ustedes aprovechen esta exposición. Le dejo a cargo al doctor Oscar Ramos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el público recurrente. Vamos a agradecer también, por parte, a los integrantes de la mesa redonda. Cada uno de ustedes, por el acuerdo, cada uno de ustedes va a tener 15 minutos de exposición. Yo creo que por ahora del tiempo, lo más probable es que no haya espacio para preguntas, pero estoy seguro de que vamos a poder sacar provecho. Entonces inicia el doctor Rafael Puchaya. Gracias. Bien, yo quiero comenzar por agradecer la gentileza de este grupo, por invitarme para conversar con ustedes, porque dice, nos traemos conversar, y nos vamos a conversar, conversaremos pronto. Y conversar significaría en todo caso cambiar ideas. En realidad estamos en lo que la pregunta es de la gente que se encuentra. Y acá hay una pregunta interesante, que la conducta es una sola. Lo que cambia en cada escuela son las metáforas utilizadas para poder ubicarlo en cada escuela. Aquellas personas que piensan que una u otra, cuál es mejor, etc., cuál es la mejor esposa, es un grave error. Entonces, si a veces son metáforas totalmente distintas. Y es comprensible que si también la práctica es lo que la conducta, no es fácil poderla captar y medir. Lo que necesitamos de la humanidad es que le damos la metáfora. Es como pedirle a la teoría cuántica que nos trae de las situaciones científicas, como medirle si eso puede ser fin. De manera que a mí me placer poder conversar esto, porque en buena cuenta digo lo que conozco y sé, que además tengo la oportunidad de escuchar que a otras personas estamos en el conocimiento y en el tiempo. El cuento fundamental que pidió el doctor Ramos, que pudiéramos hablar de la dependencia, y quisiera mencionar que la dependencia en realidad para la humanidad nacional está ligado a un aspecto fundamental de la religión. Estaré en este caso mucho más fácil de hacer esto, porque es mucho más fácil de hacer esto. Pero todo ser humano tiene un proceso. Todavía es un proceso. Es un proceso que va haciendo día a día, etapa, etapa en la vida. Y básicamente, el ser humano tiene tres etapas, lamentablemente, distintas en este proceso. La infancia, la adolescencia, la adolescencia, la adolescencia. Y estas tres etapas las pasamos todos. Hoy lo tengo pasado, porque el adulto, yo era adulto después hablaba sobre la infancia y la adolescencia. Y cada una de ellas tiene una característica. A su vez, es su etapa de ellas mismas. Pero la primera etapa es la etapa de la dependencia. La segunda, que la adolescencia, y la segunda etapa es la etapa de la interdependencia. Y la segunda etapa, que se caracteriza por ser también interdependiente. Eso es característica de todos los humanos. Es decir, lo que caracteriza, cuando está concluente con su naturaleza y su desordenidad. Pero por alguna razón, en el que vemos, una vez que por las relaciones interpersonales y las primeras parentales, que pasa por una partida de dependencia, lejos de poder seguir un trámite hacia la autonomía, que es lo importante de la autonomía, queda de una manera fijada en este caso. En esta etapa de la infancia, en otras palabras, se agrega a una situación sintiótica, a una relación dependiente. Y esta relación dependiente determina que la persona toma un proceso humano, conveniente, conveniente, de llegar a ser adolescente, o sea, y indudablemente que las relaciones de esta simbiosis pueden ser las indicativas para poder entender la patología que se puede presentar en su cerebro incluido. Para entender esta simbiosis, hay tres formas que pueden ser una simbiosis, de tres formas diferentes. La primera de ellas es la simbiosis por deficiencia. Esto significa que lejos de tener las figuras parentales un significado fundamental para poder crear al niño sin las necesidades, porque las necesidades son las necesidades pequeñas, pequeñas, no tiene la manera que el niño va creciendo por una situación de más desigilación de afecto, que básicamente es la verdad. ¿Vale? Y este afecto no existe, o es muy lejos, y determina que la situación en el futuro, al momento de vida, y en el arte, va a ser justamente la búsqueda de buscar una persona que le dé este afecto a los otros seres vivos. Y luego no lo logra, no lo logra porque no tiene el esquema de cómo conseguirlo y cómo complementarlo. Esto no significa simbiosis. La segunda forma de la simbiosis es la simbiosis por exceso. ¿Qué significa esto? Que son padres sobreprotectores. Normalmente tienen la necesidad de llenar sus necesidades, sus necesidades y temor de quedarse solo. Y lo confesan justamente sobreprotegiendo. Sobreprotegen, sobreprotegen, sobreprotegen. Entonces, va creando la imagen para el niño, para el pequeño, de que él no es capaz. No tanto se ha programado en él, que la imagen es no decidir, no pensar, no actuar. Y, de una u otra manera, el pequeño va aprendiendo, progresivamente, incluso, y después, el adulto, de que necesita buscar a alguien en quien apoyarse. Necesita compartir su opinión, más que compartir el dinero que lleva en el resto. Y, de alguna u otra persona, un militar, un instituto, es tan, una simbiosis independiente, más que nada, que nosotros conocemos. Pero, esta es una segunda oportunidad. Y hay una tercera posibilidad. le llamamos a la simbiosis por invención. ¿Qué significa esto? Que las misuras parentales, como vimos en los temores anteriores, de que poder, de temor, de quedarse solo, siempre necesita eso. No solamente que el niño no crezca, en este caso, la tercera posibilidad, es que el niño crezca rápido, porque, en la medida que crezca rápido, puede lograr que él se dedique y cuide a los padres. No, no, de que lleguen a inversión. Los padres, en lugar de hacer los pensamientos, de que un niño, lo que hacen también es, reclaman las protecciones de los niños. Y, después, ¿qué le van diciendo? El día que crezca, pobre si estaría yo, cuando sea vinito, no te vas a encargar de mí, etc. Entonces, van llegando a la situación de que ese niño, necesita crecer rápido, rápido. Nosotros le llamamos eso, un mandato, que tiene una manera de crecer. Me inunde, decía muy claramente, que los niños, tienen una manera de crecer, que el mensaje no sea niño. En la simbiosis, el doctor, claro, será por, 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 no crezca, y el primero es, no vivas. No, la gente es mandato básico, que los niños, no vivas, no crezcan, ni aporten, etc. Esa es una manera que tiene mucho que ver en las relaciones interpersonales, porque, el pequeño, cuando el siento, no ha tenido la percepción de que para poder sostener su vida, necesita apoyar, poseer apoyo, apoyarse, poseer apoyo de la persona. Las relaciones interpersonales, tienen las vías a través de una actuación simbiótica. El proceso de terapia que nosotros hacemos está obligado a realizar este aspecto, porque cada uno de ellos toma una posición esencial. ¿Qué significa esto? Una forma de verse bien y ver a la otra persona. La persona que tiene una simbiosis de primer grado de por eficiencia, se percibe que eso no vale nada, que no sirve por demás simbiosis. Las personas que tienen una deficiencia básicamente de afectos por la simbiosis de la patria, que no existe, que no hay una relación simbiosis adecuada, tiene la percepción también de que yo sigo y nada sigo. Aquí hay un antazo muy fuerte, no vivas, se ve mucho en los casos severos, de alguna patología severa. Y el tercer caso sería yo estoy bien y lo mejor está mal. Esa última es interesante porque muchas de las personas que nosotros podemos encontrar tienen la sensación de que ellos están bien y no están mal. De la manera que se convierten en los juegos psicológicos, estas relaciones que existen justamente patológicas, tóxicas, se dan justamente yo estoy bien y tú estás mal. Por lo tanto, se movierten básicamente en salvadores o en destruidores. en cambio, los que tienen también simbiosis por deficiencia tienen una acción también. Yo estoy mal, tú estás bien. Por lo tanto, tú eres responsable de conterme bien. No falta la señora que le dice al esposo tú no me has interesa. Reclamamos. Como si la felicidad fuera decisión de la otra persona. Tú me puedes contener bien, tú me puedes contener mal. Por lo tanto, aquí hay una situación de deficiencia muy grave. Y por último, cuando hablamos de la primera forma en la que es yo estoy mal, todo está mal, probablemente la persona haga lo que haga siempre terminará siguiendo semanas. Steinme decía que tiene una constante placer de ayudar pero una vez que no puede. Pero planteado de qué modo entenderíamos entonces que podríamos comenzar a pensar en un proceso terapéutico. En la área internacional consideramos que un terapéutico no consiste quitarse cosas o quitarse conductas. Las personas cambian cuando comienzan a hacer algo diferente. Que te decía con mucha razón que el psicoterapia no es un proceso de reprogramación de la mente. Por lo tanto, esto significa que es como si yo tuviera un idioma aprendido y necesito aprender un idioma. por lo tanto, aquí tendríamos que ver muchas cosas relacionadas con la simbiosis. ¿Para qué sería la simbiosis? Estamos diciendo una parte para lograr las necesidades afectivas que tenemos todas las personas. ¿Para qué nos sirve? Dudablemente que no adecuada pero en este caso no es conveniente de esa forma. ¿Para qué nos sirve? Para reafirmar su posición existencial. Yo estoy bien normal o yo estoy mal también. Reclamar de esa manera que tú me puedes poner bien o tú me puedes poner mal. ¿Para qué nos puede servir? Para mantener una relación emocional que a veces no es auténtica que se utiliza también en emociones que son más preciosas que impiden que puedan ser directamente expresadas las emociones auténticas. Entonces, cuando hay un proceso terapéutico lo importante es facilitar insisto, facilitar porque la terapia consiste en eso en una facilitar para que la persona sepa comenzar a pensar a sentir y actuar. En este tipo la emoción fundamentalmente se basa en la relación médico-paciente en el caso de la pregunta-paciente. No ves que el terapia se convierta en más-menos sobreprotector en una simbiótica con el paciente y le diga lo que hay que hacer. Lo que necesita más bien es facilitar que el paciente comience a pensar. cinco minutos y otro cuchara ya cómoda. Y entonces en este esquema yo quisiera recordar las tres simbiosis. ¿Qué es lo que más importante o cuál sería la estrategia a lograr básicamente, no sé si crees, sea la única, para una simbiosis de primer grado, sea una simbiosis deficiente? Lo que más necesita el paciente es comenzar a quererse de sí mismo, lo cual significa aumentar el nivel de autoestima. En la simbiosis de segundo grado o el segundo tipo de simbiosis, no es el segundo grado sino el segundo tipo de simbiosis por deficiencia, lo que más necesita el paciente es comenzar a tomar decisiones de crecer. Eso significa pensar, porque justamente este paciente no piensa, aunque no piensa no quiere pensar y sigue pensando que él no es capaz de pensar. Él necesita comenzar a pensar, a tomar decisiones, a decidir, a arriesgar y a lograr. Y el tercer caso es interesante porque Benigl te decía con mucha razón que cuando un niño es apurado a crecer, aquellos que son brillantes de todos, sacan buenas notas, terminan secundaria antes del tiempo, son residentes de psiquiatría antes que terminen que necesitan malditos. Entonces, ellos están tan apurados en crecer para salvarnos, para salvar, entre comillas, que curiosamente lo que pierden es la capacidad de ser niños. Benigl te decía, por ejemplo, que tienen ellos el mandato no seas niño. Lo que más necesitan es aprender algo interesante, necesitan aprender a disfrutar, porque gran parte de su vida no la hacen para disfrutar, la hacen fundamentalmente para cumplir. gran talgeria, porque básicamente la base fundamental de sentirlo bien en la vida está basada ahora en tres cosas. Una sería ser confluente con este proceso de vida que evitaría la simbiosis de la dependencia, vivir en el aquí y ahora, en el pasado ni en el futuro y el tercero, vivir para disfrutar, no para cumplir. gracias. Gracias. Aplausos Buenas tardes. En primer lugar, mis saludos a los presentes en esta jornada. Estoy viendo caras nuevas, caras de amigos de siempre, algunos han subido de peso, otros han bajado, otros con más pelo, otros con menos pelo, o vaya a ser ríe mi amigo Pepe. Amigos de siempre, con la misma juventud y espíritu de siempre. También quiero felicitar a los miembros de la unidad del Hospital de Día por su 27º aniversario que ha rato que pasa el tiempo y también agradecer la invitación que me permite reencontrarme ya digo con viejos amigos, con profesores como Rafael, Muchaña, Pepe Lidín, Ancho Vázquez, primer director de en aquel entonces unidad de salud mental de salud. Y para seguir la tradición, lógicamente nuestra jefa de servicio, la doctora León, apellido que todos recordamos desde nuestra residencia, casi por el doctor León, primer psicoterapeuta en psicoterapia psicodermática, exactamente. Así que, bueno, pues estamos en un ambiente donde no solamente se ha practicado la psiquiatría sino también la psicoterapia con mucha emoción y mucha dedicación. para intentar una introducción al tema tendríamos que decir que el tema en realidad no es nuevo, ¿no? Dependencia emocional siempre lo hemos utilizado, yo recuerdo que en nuestras reuniones de servicio, en las misas redondas o en las presentaciones de casos. Nos solíamos referir a pacientes dependientes cuando queríamos señalar alguna condición de apego que éste tenía, no tanto en su relación con el otro, en la vida, sino en su posición propia. Y con esto queríamos significar desde el trastorno de personalidad hasta tal zona que se apegaban o se apegaban demasiado en sus afectos como en el caso de algunas pacientes también, podemos ir con aquellas mujeres que aman demasiado o que aman como locura. Dicho sea, pasa fenómeno que es muy natural, normal, que todos hemos pasado probablemente en nuestra juventud o más allá de nuestra juventud que no solamente le sucede a las mujeres, también le sucede a los hombres y lo conocemos con un término muy apropiado por supuesto, pero es un lugar que no voy a repetir porque todos conocemos y que demuestra cómo las emociones en determinados momentos pueden capturar totalmente el comportamiento del individuo. En todo caso, dependencia afectiva en estos momentos pareciera tener que ver más con relaciones específicas con la relación con la diada y se intentan encuadrar nosológicamente incluso con síntomas y signos próstricos. Por el lado psicoanalítico tendríamos que elaborar algunas, tendríamos que apelar a algunas teorías para tratar de justificar el tema que nos toca tratar en la cual era. y se me ocurre que de repente tendríamos que empezar con Spitz. Spitz no es iconolista, pero es muy tomado en cuenta por Eric Verne en análisis transaccional cuando señala cómo es que los niños sometidos a privación afectiva pueden sufrir severos trastornos, incluso orgánicos, va más allá de eso, incluso pueden sufrir muerte. Eso creo que lo conocemos desde el tiempo que estudiamos análisis transaccional por muchachos. Las teorías de desarrollo psicológico y psicoanalisis comienzan con el nacimiento. Incluso algunos piensan que va más allá del nacimiento o desde el parto, por decir así. Algunos hablan de psiquismo fetal, pero esas teorías están un poco pasadas, aunque no totalmente descontinuadas. Sin embargo, hay quienes piensan que hasta el mismo nacimiento puede ser un trauma. Otros ranos, por ejemplo, hablan del traumatismo de nacimiento. Luego del nacimiento, el individuo como buen mamífero, el ser humano como buen mamífero, debe desarrollar una relación de apego. Y estoy utilizando en este sentido un término de John Bolivar, una relación de apego que tiene que ver con la manera como se va a vincular con la persona de la cual va a defender totalmente como decía el doctor Munchak. Esta relación de apego tiene sus características. No solamente es una cuestión de mirada, es una cuestión de tacto, es una cuestión de olfato, ¿cierto? Todos sabemos eso. Yo recuerdo que una de las primeras experiencias de aquí en el hospital cuando venía después del residente a trabajar acá fue en el servicio de gine obstetricia. Recuerdo una madre que primeriza intentando lantar a su hijo y no podía hacerlo. El niño lloraba tremendamente. Entonces la obstetricia acercó como a ella y prácticamente le enseñó como diría esa. Tomó al niño de sus brazos y el niño se calmó. ¿Qué cosa era lo que había hecho la madre? La obstetricia darle un espacio de contención, un holding, un maternaje adecuado como para que el niño pudiera sentirse tranquilo y poder recibir sus alimentos. Y después se le refirió a la madre y la madre pudo empezar a darse cuenta pues que no es solamente no solamente digamos la lactancia dependía de darle la leche y el arroz los ojos de Silagú sino también darle el soporte necesario que según Winnicott es fundamental para el desarrollo. Entonces lo que vemos es que cuando no se cumplen condiciones de maternaje de contención y de afecto que va desde la piel como digo hasta todos los sentidos el individuo no transcurre sus primeros años de manera adecuada y pueden quedar o fijaciones o ya patologías que después se van a intentar resolver ya no en la relación con la madre sino a partir de los tres a los seis años en la relación con el padre estos pacientes van a pasar a constituir relaciones erípicas en la genera psicoanalítica muy intensas y le van a pedir lógicamente al padre lo que no lo siguieron con la madre. ¿Cómo son estos pacientes en análisis? Estos pacientes en análisis son sumamente demandantes demandantes quejosos pueden ser pacientes incluso perfectos yo conozco casos de pacientes que han estado con terapeutas 10 años 15 años y no se resuelve su caso pero la mamá terapeuta o el papá terapeuta que fue una mamá también está ahí con su hijito por todo el tiempo eso es simplemente intentar resolver algo que no se puede ya resolver de esa forma ¿por qué? porque necesita el niño experiencias emocionales correctivas para hablar ya más en términos no psicoanalíticos pero que todos conocemos que se tienen que dar en el proceso de terapia y acá estoy hablando más de terapia psicoanalítica o de terapia de cualquier naturaleza pero que tienen que ser experiencias que de alguna forma delineen otra característica que no son necesariamente las que el niño tuvo en su primera infancia ¿de qué manera el niño puede recordar cosas que han sucedido desde el nacimiento y los 3 primeros años? no lo recuerda con palabras lo recuerda con hechos con átines lo recuerda con actuaciones ¿alguna paciente por ejemplo en un intento un intento seductor con un edipo muy intenso podría intentar de repente eso se lucida a su terapeuta ya sea varón o sea mujer y de repente en ese intento ¿qué cosa hay? ¿hay una transferencia límica? no hay un intento de destruir el tratamiento y después de destruir el tratamiento llegar nuevamente a la conclusión de que todos lo abandonan eso le pasa tanto al varón como a la mujer de ahí que es muy importante tener el concepto que el paciente cuando va al tratamiento este tipo de paciente cuando va al tratamiento va deseando mejorar por supuesto pero va a desarrollar una conducta que no necesariamente es la más adecuada para su mejoría sino que por el contrario a veces de manera tanática que esos son términos de la de digamos de psicoanalítico como no es la otra palabra de manera tanática o destructiva va a intentar justamente pues eso destruir el tratamiento yo quisiera quedarme aquí en este punto sobre el tema como el tema de la función de muerte y la gran tendencia de la repetición que tienen estos pacientes para intentar decir que podemos conversar algo posteriormente por supuesto que no me han referido para nada a las cosas que a todos nos pasan ¿cuántas mujeres incluso en el auditorio podrían pensar para sus adentros si es que prefieren ser amadas o amar cinco minutos doctor una gran mayoría de mujeres prefieren ser amadas más que amar por una razón sencilla porque de esa manera no se exponen al abandono y el abandono para la mujer es un tema muy serio de tal manera que los hombres también por otra parte en lugar de amar o ser amados también prefieren que los amen porque de esa manera no se riega a pasar un abandono que significaría algo así como una sensación de castración o algo así entonces este tipo de personas o nosotros como veremos de manera natural y más antes décadas atrás o en el siglo anterior ya que era más común más frecuente a través de machismo estas cosas todavía mantienen pero no como característica normal en el caso de las natologías de las que estamos hablando sino mantienen esta característica digamos exterior pero fundamentalmente de lo que se trata son de trastornos a nivel primario en la etapa de la relación con la madre en donde hay probablemente como dice los otros muchachos fijaciones y en donde y que después posteriormente en su vida adulta van a intentar resolver ¿con quién? con la otra pareja con la cual van a establecer una vía una actualidad que generalmente es tóxica como acabamos de ver en la exposición de la doctora el otro tema para simplemente exponerlo es que no siempre las personas neuróticas por así llamar son las que van a establecer este tipo de patología muchos pacientes psicóticos también hacen lo mismo ¿qué ha pasado ahí? lo que ha pasado acá es otro otro fenómeno el paciente ha regresionado ha regresionado y se ha vuelto como un niño y sus dependencias y su forma de ser es como si fuera un niño o un bebé que pide a la mamá o a quien fuera lo que probablemente en la infancia no recibe gracias muchas gracias doctor Patronán por su magnífica presentación a continuación invitamos al doctor José Nini buenas tardes a todos mis primeras palabras de felicitación al servicio de hospitales día por sus cumpleaños y para agradecer la invitación como bien saben yo hago gracias y a los aspectos teóricos digamos han sido abogados sobre la dependencia por el doctor Puchay y por el doctor Soltán yo quizás quisiera hablar un poco sobre cómo se puede hacer en casos en que hubieran algunas situaciones en la familia quizás en primer lugar la dependencia emocional y física y dependencia absoluta es una primera etapa del desarrollo como ya lo ha asignado el doctor Puchay el niño es dependiente y tiene que ser dependiente y es una necesidad el ser dependiente y es una necesidad que su dependencia sea satisfecha ya lo dijo Eric en la primera etapa del desarrollo tiene que ver con la seguridad y seguridad y eso se muestra si las necesidades de dependencia del niño son satisfechas por sus padres en general sabemos que quien se desespera y cumple esto es la mamá más que todo porque quizás también tiene una necesidad de hacerlo biológicamente así los hombres son un poco más fríos que las mujeres entonces pero es una necesidad es indispensable que esa necesidad de dependencia quede satisfecha cuando el niño comienza a crecer y ya está satisfecho de haber dependido tanto de su mamá y de haber hecho los celos como el papá y el equipo y todas esas cosas dicen y la mamá hijito y la mamá ya no ya no ya no es decir el niño que ha satisfecho sus necesidades de dependencia quiere independencia y solo se quiere independencia quien está con su dependencia satisfecha cuando no se han satisfecho esas necesidades de dependencia quedan las ganas de ser dependiente me faltó mi papá o me faltó mi mamá y siempre está buscando a alguien que haga mi papá o de mi mamá entonces está buscando alguien que reemplace una necesidad que no fue satisfecha oportunamente por eso yo siempre digo los niños necesitan alguien que funcione como mamá sea su mamá o no sea sea hombre o mujer o homosexual o lo que fuera pero que funcione como mamá no me voy a pelear ni por eso que tiene que funcionar como mamá y ya dijimos pues la mamá es la que satisface todas las necesidades del niño y eso debe sentir en mí y estar seguro de que su mamá es así esa seguridad como bien saben después se traslada en la vida adulta etcétera y en la vida de pareja igual entonces la necesidad de independencia tiene que ser satisfecha ahí se pasa la necesidad de independencia y después de la necesidad de independencia la de codependencia te ayuda y me ayuda nos ayudamos pero ya cada uno con sus necesidades primarias satisfechas hay situaciones de la vida como es frecuente lo voy a poner como ejemplo ¿no? las madres solteras es un decir esto camina monoparental la madre es más frecuente la madre soltera entonces la madre soltera que tiene sus propias necesidades de dependencia no como de niño como de adulto ¿sí? y el niño que tiene sus necesidades de dependencia como niño pero la madre soltera ustedes saben que se sacrifica y erige las madres hacen cualquier cosa por sus hijos ¿sí? una de ellas es quedarse soltera también ¿sí? porque no va a poner padrastro a su hijo porque los padrastros son el demonio de un garzón y a la madre no le faltan personas ¿sí? se sacrifica sacrifica sus necesidades de dependencia pero sin querer porque es una necesidad como respirar y comer depender de alguien en algo ¿sí? porque entre dos siempre la carga es mejor que uno solo ¿sí? entonces las necesidades afectivas en este caso de la madre son satisfechas sin querer por el hijo y el hijo sin querer también satisface esas necesidades entonces se establece una relación amorosa amorosa en el amplio sentido de la palabra el niño dice mamá cuando yo sea grande voy a ser médico psiquiatra y voy a tener carro en un avión y te voy a pasear por todo el mundo para compensar todos tus sacrificios ¿sí? lo dice de corazón lo dice de corazón y la madre lo dice voy a por ti para que vayas a San Marcos o a la Cayetana aunque sea ¿sí? trabaja y las cuantas cosas para darles lo que necesitas ¿sí? esa promesa de amor son indispensables porque la madre se esfuerza y trabaja y todo el trabajo si bien el hijo responde es un alivio es una satisfacción y el hijo lo mismo se esfuerza y ingresa hasta San Marcos ¿sí? y porque tiene ese objetivo de cumplir con su madre pero llega la necesidad de más independencia ¿sí? por eso dice que la adolescencia es la edad peligrosa porque tiene que haber una separación la adolescencia se prepara para que uno se vaya entonces el hijo que tiene esa relación entre comillas yo estoy diciendo así un poco caricaturescamente relación amorosa con su en este caso con su mamá pues ni va a querer él no va a querer faltar a su promesa y ella no va a querer quedarse sola ¿sí? entonces es las situaciones de separación toda separación produce malestar entonces pueda que la relación sea difícil la separación entonces el chico ingresa aquí allá estudia y comienza a buscarse interesarse pero a mi mamita siempre primero porque madre solo hay una y pica 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 y no muerde nada entonces es postula varias veces a San Marcos 4 o 5 años termina San Marcos hace residencia 5, 10, 15 ingenios maestrías y todo no hay cuándo la mamá le dice hijo y a casa cuando tiene 35 años nuestra adolescencia dura hasta los 35 años es una dependencia es una necesidad es una presión social cultural porque queremos que nuestros hijos tengan diplomas bajo el brazo cueste lo que cueste es una presión cultural los diplomas a veces no sirven para nada este entonces es difícil separarse si le trae a una amiguita su compañera es una cholita dice pero si trae una ringuita uy que costumbre tendrán no hay pareja ideal hay pareja buena hasta que alguien sale en cinta por ahí entonces caballero nomás tiene que casarse pero madre a ti no te voy a dejar no te voy a abandonar vamos a vivir juntos yo le he dicho que sin ti no si claro con tu mamá o sea se hace una vida de a tres trío dos mujeres con un hombre si el joven llega en la tarde en la noche que se yo ya trabaja y encuentra a quien saluda primero su mujer o su mamá la mamá la mamá naturalmente como la chica dice si saluda tu mamá y sube rápido pero la mamá le prepara como masamorritas le prepara el arroz que a ti le gusta grandeadito etc etc y cuando sube a ver a la esposa si pero ya me vio a mi mamá y el nuevo cristo se queda frío se crea toda una relación de conflicto una relación de conflicto de tal manera que el joven lo que le queda es hacer horas extra guardias para llegar lo más tarde posible porque una vez que llega no sabe cómo partir su corazón entonces dependencia emocional si dependen ambos que hacemos en terapia familiar pues entrevistamos a las tres al triángulo y ponemos al hijo en medio y a la mamá jalando y a la esposa jalando entonces yo le digo como Salomón lo que me toca es coger una espada y partirlo entre dos cuando se tiene así una imagen gráfica entre los dos de que hizo la madre madre en el caso Salomón es mi hijo y yo te lo más la que me da la mamá decía si es la mitad o que sea la que me da la mamá la mamá dijo yo me se lo llevo estoy oyendo dijo yo me por costar que esté entero entonces fíjese provocamos a ambos lados para que se le encuentran y claro hay que resaltar su hijo quiere a las dos mujeres tiene el corazón dividido él lo tiene dividido él ya lo partió lo que yo quiero hacer es usar la la mamá que vaya a ser lo que está partido entonces ¿qué hacemos? la seguimos partiendo entonces de esa manera provocamos para que quien debe aflojar afloje y quien debe ajustar ajuste cinco minutos doctor en cinco minutos acabo tenemos a todos los interactuantes juntos en terapia familiar la familia ya tiene una dinámica y va a seguir por la dinámica lo que podemos hacer es hacer introducir digamos parámetros nuevos nueva manera de ver para que la misma familia con puntos de referencia diferentes es más probable que lleguen a conclusiones diferentes entonces tengo que hacer una cosa así un poco estrampótica para que salgan del cuadro y lo vean de otra manera entonces su hijo se está dividiendo ustedes quieren mitad cada uno o quieren que no se parta por la mitad porque en la en todo triángulo las mujeres se pelean y se jalan pues sacan los sacan los pelos de uno al otro y del hombre se olvida y él es el que tiene el corazón dividido entonces el pleito que está entre las mujeres lo trasladamos al hijo y él está sufriendo porque ustedes las dos lo quieren mucho entonces ¿qué hacemos? ¿seguimos repartiendo? bueno esa es una manera de usar la provocación para que los mismos miembros de la familia lo piense y decida la próxima vez vengo con la espalda afilada o o hay alguna otra manera se acabó mis cinco minutos gracias a continuación el doctor Francisco Vázquez Palomino doctor muy buenas tardes previamente quisiera agradecer a los organizadores de este evento y sobre todo a la persona de Yoli León yo acabo de llegar de un viaje recién ayer sin embargo no podía faltar este compromiso no quisiera agarrarlo mucho porque la obra es bastante avanzada y la mayoría de ustedes ya deben estar con hipoglicemia los expositores que me han precedido como el caso con la brillantez que los caracteriza como el caso de Juancito Pacaudán y Pepe Lidí realmente han enfocado el tema principal que es el tema del apego emocional o el apego afectivo yo quiero pasarles para que sea no tan ameno por el hecho de ellos y con tanta brillantez pero las cosas diríamos así prácticas que utilizamos nosotros en la terapia estática si por favor pudiera no sé si usted puede venir para acá para ver cuál es el documento que va a mostrar el archivo es la gestal y la dependencia emocional o dependencia afectiva bien ustedes saben que se considera muchas veces se considera muchas veces una diferencia en lo que es lo emocional y efectivo o afectivo sin embargo en lo profundo es lo mismo realmente cuando nos hablaban de el apego que se produce desde el momento en que nace el niño realmente significa que necesita el niño de alguien más fuerte que él y según John Warby en 1998 definió el comportamiento del apego como toda conducta por la cual un individuo mantiene o busca proximidad con otra persona como considerada la más fuerte y esto se inicia desde la niñez probablemente desde el nacimiento de la madre porque el niño se aferra a la madre porque la madre va a depender de ella y a veces se ha considerado que tan solo es la madre propiamente dicha pero no necesariamente hay la mamá biológica y hay la mamá psicológica la mamá biológica es la que pare al niño pero la mamá psicológica muchas veces puede ser la abuela puede ser hasta una criada puede ser una tía y ha habido muchos experimentos sobre esto por ejemplo sucedió Bismarck o ya hace más de 400 años que hizo una experiencia y ¿qué es lo que hizo? que 12 niños fueran criados fueran educados ¿ya? sin que las personas que los tratara no les hablara se cubrían inclusive la cara ¿ya? y cubrían sus necesidades básicas ¿cuál era? los alimentos ¿cuál era? el bañarlo ¿cuál era? el arroparlo cuando tenía frío lamentablemente este tipo de experiencia no pudo terminar ¿cómo es que no pudo terminar? los 12 niños murieron porque les faltaba realmente el amor les faltaba el cariño y el acercamiento nosotros consideramos muchas veces el acercamiento como una cuestión tan solo diríamos así doctor ya 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 el anterior por favor ya eso es lo que John Mulvey en 1998 definió el comportamiento del AP ya la siguiente por favor de los pacientes es frecuente escuchar todo el tiempo piense en ella o en él ya que es inclusive no tan solo en niños sino en adultos no puedo concentrarme en otra cosa si no estoy pensando en él o en ella cuando pienso en terminar esta relación muchos de ellos entran inclusive en pánico dicen me angustio no puedo dormir y me falta o me sobra el apetito y como en exceso y eso sucede cuando él o ella no me llama y o de lo contrario cuando me llama no le puedo decir no aunque les parezca mentira una de las cosas más difíciles que tenemos los seres humanos y sobre todo por nuestra cultura la mayoría de nosotros y sobre todo las mujeres no saben decir no por ejemplo en este momento yo utilizo mis lentes para manejar carro a la noche estoy con una persona a quien estimo y me dice por favor ¿me podría prestar sus lentes? y yo digo la primera respuesta no se puede decir no porque recién lo conozco yo quiero tener amistad con esta persona tomo esa amistad en la noche cuando quieren salir a manejar ¿qué es lo que? si los chilenos llamaban estoy con la joda adentro ¿cómo le he prestado? que idiota presencia es cuando uno quiere comprar afectos la segunda reacción es violenta y agresiva tampoco ¿cómo te voy a prestar a Dios mis lentes? ¿yo con qué voy a manejar? ah, necesito un precio de otro tampoco es aceptable la tercera reacción sin ser y poco en dado es mucho más diplomática cuando uno dice mira, me gustaría prestarse los lentes pero ahora yo los necesito cuando no los necesite te lo voy a prestar son tres formas de decir no de la cual la tercera es la más aceptable ¿cómo puede identificar esa dependencia? los pacientes suelen decir que pierden el interés en sí mismos que sin, sobre todo disminuyen su autoestima se desvalorizan e inclusive suelen descuidar su aspecto personal se abandonan realmente nosotros podemos ver en el ambiente laboral o académico en el cual esos pacientes disminuyen su rendimiento tienen dificultad para conciliar el sueño y muchas veces cuando la pareja no los llama por teléfono o no les da la atención adecuada amenazan con hacerse daño y hemos tenido casos de pacientes inclusive que algunos han intentado suicidarse de ello nos indica que estamos frente a un ser humano con falta de valor sobre todo y sobre todo carencia de cariño o de amor a sí mismo nosotros debemos saber diferenciar lo que es querer y lo que es amor habrá tantos que hablan de la televisión amor 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 no es lo mismo querer que amar yo quiero un reloj yo quiero un carro yo quiero tantas cosas que hay pero yo no amo a mi reloj yo no amo a mi perro yo no amo a mi carro y se confunde tanto esto porque el amor implica primero conocimiento de sí mismo segundo respeto tercero responsabilidad y cuarto cuidados si cada uno de ustedes comienza a introyectarse un poco es decir realmente me conozco es muy difícil conocerse a uno mismo sé lo que quiero sé a donde voy cómo me comporto cuando estoy alegre cómo me comporto cuando soy triste cómo me comporto cuando pierdo el control cómo me comporto cuando tomo licor y quizá lo más importante de qué estoy huyendo si en estos momentos ustedes me han seguido se dan cuenta que es difícil conocerse mucho más difícil es conocer a los demás y hay un principio que dice que nadie puede dar lo que no tiene si yo no me conozco a mí mismo no puedo conocer a los demás respeto ¿qué significa respeto? respeto no es cortesía respeto respeto es realmente aceptar a personas tal como son responsabilidad asumir las consecuencias de lo que uno hace pero con alegría cuarto cuidados físicos psicológicos afectivos sexuales y espirituales el primer y más importante paso en la gestión es reconocer que el paciente está atravesando por una dependencia afectiva admitir que ese amor entre comillas idealizado no existe y que amar no significa subir el segundo paso es fortalecer ya la diríamos si el autocontrol así como construir una relación sobre uno mismo sin creer y sin presionar y chantajear el terapeuta estático ayuda al paciente a darse cuenta que su dependencia no le permite vivir en el aquí y en el ahora asimismo lo ayudará a la búsqueda de una verdadera integración como ser humano que quiere decir sentir vivenciar y actuar fíjese que no digo pensar porque ninguno de nosotros actúa por pensamiento actúa por sentimientos por afectos lo que nos permitirá un verdadero contacto consigo mismo y con su medio ambiente el trapeuta estático encontrará mucho material en los ejercicios estáticos a los cuales es necesario tener la mente abierta los sentidos expandidos y sobre todo está completamente vacío es decir sin ideas preconcebidas sin perfección debe tener en cuenta que el contacto siempre ocurre en la superficie y en la superficie lo que la experta debe ver pero no debe engañarse pues esta superficie es mucho más amplia y más es significativa que lo que el terapeuta ortodoxo admite por ello consideramos que la terapia estática viene a ser la psicología de los odios y finalmente se trata de orientar al paciente a ser auténtico aprendiendo a tomar posición en la vida a ser el centro del cinismo que es la base del existencialismo una flor es una flor y le enseñamos a que él es él y no puede ser diferente de lo que es este es el momento auténtico muchas gracias muchas gracias doctor Francisco Bajo Palomino yo creo que el escuchar a los cuatro conferencistas renombrados profesionales médicos y psiquiatras de nuestro país o los cuatro fantásticos diría yo en este momento acá acá presente no ha podido cerrarse de una mejor manera esta primera parte de nuestro evento por el aniversario de Orbitabilidad nuevamente agradeciéndoles el haber compartido con vosotros su experiencia y sin antes también entregarles los certificados con la participación de hoy día doctor Bajo Palomino en nombre del servicio hospital de día doctor José Nijín doctor Juan Paz y al doctor Rafael Cuchay nos pedimos con buenos aplausos y a la nueva tarde celebramos a los todos los bien vamos a pasar a un receso pero a las 2 de la tarde empezamos en el auditorio de salud mental va a ser de 2 a 4 el taller por favor traten de llegar temprano porque si no la puerta se va a cerrar y van a haber problemas